hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo instalar descargar sólo el episodio 5 de minecraft story mods este vídeo ya lo tenía prometido desde hace un mes que fue el 29 de marzo que lo subí pero varios de ustedes no entendieron cómo instalarlo y pues bueno para eso estoy aquí así que bueno vamos a hacer este tutorial bueno aquí están son tres partes y primero tienes que ir a descargar estos tres archivos que estarán en la descripción del vídeo ya sea por mega o por media para por alguno de estos dos servidores y bueno aquí están estos tres ya descargados parte 2 parte 1 y parte 3 lo subí en tres partes ya que pesa mucho y también bueno comité un error al subir el primero pero bueno son tres partes que tienes que descargar y bueno ya descargado los descomprimes en este caso yo lo voy a extraer aquí en carpeta y les recuerdo que solamente es el episodio 5 ya que ustedes deben de tener del 1 al 4 si es que todavía tienen los episodios si no o es que ya descargaron el 5 ya no necesitan este tutorial pero si todavía lo necesitan pues bueno aquí está están los la primera parte hoy con la segunda la segunda no tiene mucho la tercera así y está la tercera y bueno simplemente tienen que ir a buscar la dirección donde se instaló su minecraft story mod bueno si es minecraft story mod o como quieran llamar simplemente dan en él al icono abrir la ubicación del archivo y así en este caso yo lo tengo aquí en escritorio y simplemente le doy en archivos que están los archivos dejo un poco más pequeños y ahora lo voy a mover con control e los muevo o los copio como ustedes gusten control v y está en la tercera parte control e y copiamos como vemos como ustedes gusten con 36 archivos son más y bueno aquí está todo y listo ahora simplemente que de ejecutar el archivo y bueno aquí está mi minecraft story mod o modi como quieran llevarlo damos a ejecutar y bueno como pueden observar aquí ya está instalado ya vamos a jugar este es el episodio 6 que dice un portal a las un portal hacia lo misterioso y bueno y bueno vamos a darle el detrás que es el episodio 5 en este caso me pide que si quiero reiniciarlo y bueno le voy a dar menú en archivos guardados voy a crear una ovación para que se den cuenta y bueno voy a escoger ahora a esta en este caso se me está tardando ya que ya que estoy grabando bueno en este caso le voy a dar iniciar episodio 5 y me dice está seguro de empezar este episodio se generarán alternativas para episodios sin terminar como yo creé uno nuevo pues no he jugado ni el 1 ni el 2 ni el 3 ni el 4 así que se van a crear aleatoriamente las decisiones voy a aceptar para que observen como así me funciona con las tres partes vamos a esperar les vemos a los leones no sé que son gatos tigres de tal games presenta y vemos a mi personaje que lleva la una nueva armadura y esperamos esperamos hay un creeper q mi espada muévete hacia la derecha para luchar contra los enemigos minecraft story mod 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 acaso tome tome que más quiere tome el perro el perro el perro ahí viene el creeper y tómala 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 pueden observar me está me va bien y bueno esto ha sido todo por mi parte espero que te haya gustado y no olvides comentar que otro tutorial quieres o un top y bueno pues por mi parte ha sido todo dale like y suscríbete y compártelo si si un amigo tuyo no lo tiene y pues bueno nos vemos en el siguiente con el siguiente vídeo adiós adiós